De ramada tuve otros cuerpos en mi cuerpo, latieron todos, hacia la vida unos, hacia la muerte otros, hacia el amor y la furia. Nací en el sur, mapa de tanto imaginario, pero de cuerpos apilados, sombras. Nací en un mundo que inscribe nombres y apellidos, números para todo, peso y medidas, sellos, tiempo estimado, de cautiverio. Nací en la lengua que me desangra, abro la boca y cada vez agonizo. Tengo en un diccionario ilustrado las acepciones de lo que se nombra, porque pueden jaularse. De vez en cuando miro hacia el cielo, como miro la hora, la bandeja de entrada, el home banking, sus ojos, no hay nada. Miro también hacia el este, como miro la lluvia que a penitas comienza, como miro la ola que se acerca despacio, como miro los brotes en flor, como miro sus manos. Y también miro al suelo por tantísimas cosas.